Tema especial a toda la banda de Ciudad Neza, los amigos de Chimanhuacán, para mi compadre Inocencio y la presidenta de Chimanhuacán, gracias. Allá nos vemos próximamente en la Cueva del Oso, la famosa Chandelis. El famoso pavo y su flaquita, niña CCDC, Toluca Concepto Solidero Ivana, Toluca Organización de Instructores, Guapachosos 13, niña Pindano Calle, que van a las luces, San José Angelito, MK 07, Carmonas, como dice, Guatemala, otro inútil, muertos de la Magocha. Mucha chica linda, sabes que te quiero. Niños de Grisaca, Carlos, Carpinería, Caleña, Siloxico, Mami, Arrugos, Temo, Jorge, Siste, Araceli, Mucha chica linda, travieso, boy, avich, vicky, Ramón, entro, manidosa, Sandy, Lupita. Tu amor, yo sin ti me muero. Oyo y sabor, Nayeli, Panamá, vos crees. Todo mi amor, travieso, sabe, vicky, Ramón. Con tu corazón, te da. Guanajuano, que el métaro. Te das tu. Electro boy, chaval, píjalo. Niños sin nombre. Tori, Zules, chamaco, draco. More de la Rusia, bailondera, Pau, Bombón. Arte quiero. Arroñero. Luz, cartel, 13, tocotín. Arte quiero. Chico, arte, pequeño, arcohíriti. Niño que amabó Scorpio Adentro de tu corazón Baby, mini, baby, Jorge, bolillo, chacal, vaquero, leyes Adentro de tu corazón Pro don y amor, pro don y amor Adentro de tu corazón Pro don y amor, pro don y amor Adentro de tu corazón Es canaloso para los gases Chico Plus Chicago Sayaka CBL Dania Fresas de Pensada Viscos Don Gato, mi compadre Tambores Para el Richard Niño Sombra, Xotipa, Freddy Juanito, Chavito, Chese Severe, Johanna, Conejo Renegados, Ocotitler, Metis Todos los Chemos Juanito, Chuchavito, Chese Garia Ailén, Pequeño, César Ulisitaga, Perpago, Colonia, Antonio, Nivel, México, USA Barney, Grover, Jordi, Richard Toda la banda La Duc de Amozó, Gracia La banda chunda Los Vícticos Ese Chato, mi presente Y Javier Toda la banda de Santa María Todos los Virrias Niños de la Doce Niños de la Doce Juanito, Cambay Lalo, Sebeno, Sacaola Chani, Panchito, San Antonio Yo sin ti me muero Miseriosos de Amozón Te daré todo mi amor Manico, manía, niña, sensación Niños de Liliana, niña Te daré todo mi amor Y yo en el corazón de Ángeles Presión Loca Aún ahí es Sabes que te ¡Tusa! La Habana de Resurrección Yo me desespero Patos locos, ojitos Angelitos sin cielo, tortuga Que sin tu amor Organización de Quisteo Huérbos Te daré todo La famosa Fabi Tú me das tu corazón Te daré todo Coco Rojo Su pequeña amiga Ahí Te das tu corazón Doble Pepe Niños payasos Forever Morros 166 Yo soy el irmão Mambi, manía Chava, gama Víctora, nita Quintero, tacaquete Te daré todo Dan amigos chidos Adentro Te quiero dar Daniel, San Pancho Se ve de Chucky Adentro Adentro De tu corazón Belly Junior Copies Belly Amor Atengo acá en Puebla Corazón De mi amor Aluche, chamacos, drogos De tu hermano Romero Corazón De mi amor De mi amor Adentro Amor Supremo Marta Chava Miss Electro Amor De mi amor Auténticos Originalos Payasito Mi compadre Chato Mix Todos los chulos 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 Del alto Imparables Morros William Wichito Ay comadre Digo sin amor Saula Puebla Omar Expresión Locas Toluca Sbala La bala De Tlaxcalan Cinco Todos los birrias De San Amarillo Lupas Mi manía Chava Gama Dragones Plus Rosita Fresita El amor Panamá Compete Zambi De Zondale Toda la Sur 13 Nenexila Bulldog Burki Nenexila Tortugos Alex Boni Chamaco 312 San Nicolás Chemo Soy Atemayoro Mucha chica linda Sabes que te quiero Por un beso duro El niño palito Maniato Luz Quiero Mucha Activa el loco Por los 166 Sabes que te quiero Es sin tu amor El chato mix Mi compadre Y me muero Báilerlo Daré todo mi amor Todo el cantor 13 Chamaco Sánchez Todo mi amor Niño del corazón De Angel Roy Corazón Para Janet Edwin Payasa Power San Pedro Esteban Y fieles 13 Y fieles 13 Mami chicas Que locura Quiero darte Quiero darte Javier Ibirria Adentro Santa María Quiero darte Todos los chicos Blanco De la Rosa Adentro Adentro de tu corazón Mi amor Superona Y es Niña sensación Edgar Luise Corazón Y amor Publicidad de papi Activo el loco Lobo Mau Corazón Y amor Todos los cuervos H S Corazón Y amor El Zapa Chavos de la 4 Escanaloso Manolo Luisito Díganle la 10 Báilelo Juanito Puro Fandama Contigo César Juárez